¡Me voy a comprar un Monster! ¡Ya no fue Dumas! Ayer nos acostamos, el cojo y yo, bueno yo me acosté a las 6 y media de la mañana, casi las 7 Cojo se acostó a las, creo que han sido 9 y media a 10 de la mañana Me ha dejado render y cosas preparadas para que yo me ponga esta mañana desde las 10 y media de la mañana Que me ha puesto a currar, ahora mismo son casi las 6 de la tarde, no sé las horas que he dormido Y estoy yendo a por un Red Bull andando, por andar, o sea, llevo dos días que he andado 50 metros En dos días, 50 metros, el total, y esto no puede ser Hay muchísimas ganas, muchísima ilusión Y cuando veáis este vídeo yo ya habré estrenado las aventuras de Arrutín Así que si alguno quiere saber qué mierdas es, que se metan al canal, que no sea un puto perezoso Que ya no sé para qué hablo si no lo vais a hacer Aquí abajo en el hueco os dejo el enlace para que pinchéis Y aprovechando que es sábado, lleva haciendo cuentitas Y claro, tenía que grabar este vídeo hoy, ¿sabes? Hoy empieza la cuenta atrás Cinco minutos para la cuenta atrás Porque claro, el sábado ya no cuenta, queda Lunes sin fumar, perdón, que me estoy poniendo nervioso, ya le voy restando 10 Domingo sin fumar ni beber Lunes sin fumar ni beber Martes, miércoles y jueves Cinco días, el viernes me voy al campo Y ya os garantizo yo que el viernes a las 2 de la tarde A la que llegue arriba, hasta el refugio Yo ya he empezado, yo ya he empezado Entonces, cinco días, Getuza Reto súper cumplido Ni gota de alcohol Aunque el reto era cerveza Pero la realidad es que ha sido ni gota de alcohol Y ni un solo cigarro Ni uno Ahora estoy pensando yo, compro tabaco Compro tabaco de liar pa'l viernes No compro nada y chupo un palo ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago? Hoy he comido Un sándwich de atún con lechuga Y una empanadilla de mierda Del supermercado Llegando a casa Después de que haya terminado el render Para subirlo Me pongo a hacer directo Y lo estreno en un par de horas Vaya trabajazo Que nos estamos pegando el cojo y yo Espero que esto sirva para algo Yo no vengo aquí a llorar Ni a buscar que la gente ¡Ay, dale like! ¡Qué gracia! Yo vengo aquí a comer Y a disfrutar Que nos vamos a morir todos, tío Es lo único que tenemos en común Ha ha